¡Ey! Chainsaw Man y el Cole Motosierra Costeño ¡Sisas Cole! Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Porque voy a dar ser rucho Ser rucho, ser rucho Esta noche no ser rucho Ser rucho Ey, aguanta el burro ahí, aguanta el burro ahí Cole Si no te has suscrito, suscríbete al canal, man Y ya saben que 3000 likes para el próximo video Cole, se las dejo ahí dejo el cacique Cole, después del bololo que armó la Power Andrea La Valentina llega y lo regaña Que no podían matar a un demonio Si un civil ya lo había visto y que tales ya Ey, esos coles se ponen a discutir ahí Mientras muestran cule plano melo Increíble, diría yo Yeah, talalea les dice que le valía verga Quien tuviera la razón Ella solo quería que le dieran resultados Mariquen las barritó de unas huas Le manda el ojo a la lea a ver si alcanzaba su objetivo Cole, se acuerdan, de tocar unas buenas pechugas El vale huap, pin Se compra cule postobón Y seguía pensando en las tetas Yerda llega a un michi donde la lea Y le dice al vale que ella solo se llevaba bien con los michis Ya que por ser un demonio odiaba a los humanos Pero también odiaba a los demonios Ya que uno le secuestró a su michi Y quería rescatarlo Al barrito le dice que Usted si es muy cacorra señorita Sentir tanto por un michi Aunque bueno Yo haría lo que fuera por tocar unas tetas Yerda la lea le dice que si la ayudaba a rescatar el michi Se dejaría manosear de él Ey, de una jique Hueputa demonio Le voy a dar en la cara marica Cole, al día siguiente cogen un sobusa Y el vale echándole el ojo El vale estaba activo en la jugada Mientras tanto La valentina iba acá en un taxi con el lakien Hablando del barrito ya Que ese cole no valía mondada Que si por qué tenía tantas esperanzas en él La lea le dice que Todos los demonios nacen con un nombre Y entre más temido sea ese nombre Más poderoso se podía volver demonio Y él era el de las motosierras Y todo el mundo en Colombia Le tema a las motosierras Y a las botas al revés O sea el vale era especial ya Ey, los colegs llegan Cule, casa en el monte marica Y van caminando Y la lea se pone rara Huas, huas Lo casca Ey, tradicional al barrito Cule Ey, se lo entrega al demonio Marica Vamos a ver que era el demonio De los murciégalos Mucho ni más maluco Se lo iba a mamá Para curarse el brazo mocho Que tenía Jóa, lo aprieta bien Higueputi Ese cole empieza a botar Chorros de sangre Y el Drácula ese A mamársela Yerda Pero no le gusta el sabor Ajá Tenía sangre de demonio también Pero igual regenera el brazo Ey, el vale sale Porque se sentía como Cuando uno pide agua En una casa ajena Y el vaso huele a peo De burros harto de totumo Y que iba a buscar más humanos Para quitarse ese sabor Yerda La lea le dice al labarito Y que Me sorprende que te hayas creído Esa mondad Por eso te pegan cacho Ey, la lea le dice al demonio Que cumplió su parte del trato Que le devolviera al michi Y el demonio Y que Claro, así quedamos Pero ese cole sabía Pura mondad Ey, se mama al gato Marica Ey, de una se acuerda Como conoció al michi La lea andaba en cuerecita Y ese ni más Estaba todo llevado Le da leche Y le mata una vaca Y toda mondad Pero en su relajo Llega el ni más Ese moribundo Y se lo arrebata Ey, la lea pilla al labarito Y le dice que ya sabe Lo que siente él Sin su capibara motosierra Ey, se la mama también Y puya el burro Para la ciudad Cuando se vea al labarito En la pata Y que Devuélvame las tetas Que iba a manosear Hijo de puta Ey, lo prendeis de una Guas Braa, caen en culo edificio Voy a tocar esas tetas Aunque me toque rajarte la barriga El bala estaba firme En sus convicciones Y se empiezan a dar esos locos Cule verguero Braa, lo reviente Y de una pata Yerda El ni más Ese le manda Cule carro Con un vale adentro Pero la barriga Podía retraer las motosierras Para el carro Y usando su inmunidad Presidencial colombiana Le tira el carro Otra vez Sin importarle a la gente Cule Braa Lo prende en candela Ay, al vale Se le pone la boca Como una picha Y le manda Cule vendaval Y cuble verguero Marica Coge a un cole Pa' mamárselo Y de repente suena ¿Y qué? Yecto se prendió Porque voy a dar Cerrucho 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 Vas a amanecer Con las botas Al revés Por unas Hijo de putas Tetas Yerda Le manda Cule peñonazo Y guas Más atrás Una trompa Y guas Le vuelve Una frijolera Ese brazo Cuando se lo ves Encima Marica Todo el tripujo Pa' afuera Queda listecito Cole Flashback de la Lea Corriendo en cuerecita Cole Y se despierta En la barriga Del nima ese Con el gato El vale la salva Marica Y de una le hace La teta señal Y la Lea le dice Que tal si te ofrezco Chucha Gracias cachón Y cuando va a celebrar La victoria Bra Huere mano Ule gusano Y hue puta Con seis tetas Ahora si se jodió Mono El vale se jala La pita Pero estaba muy débil Marica Había perdió Mucha sangre Queda con cule Motosierra Chiquitica Pero paraba en la raya Ese ni me aparecía La mundad de uno Cuando uno iba a exponer Se va formando Cole Como pudo Le hacía frente Hasta que logra Meterle cule Trompada Bra Lo estrella por allá El vale paraba en la raya Que él no se iba a morir Sin tocar unas tetas Y el ni Mike Pero yo tengo seis Agárrame una Yo quiero son Las de Andrea Cole Guas Las tuyas están Agua Ey se iban a dar El mondacazo Final Y chua Lo atraviesa La mondada Esa Se lo iba Mamá Marica Cole De repente Suena Y que Lo salva El aquí En cole Y llegan Los compañeros Marica Llega la polocha Y todo El vale Se despierta En el campo El aquí Le explica Que todos Los aparacos Tenían contratos Con demonios Ofreciéndole Vainas a cambio Para recibir ayuda De ellos Que ya los habían Investigado Que armaron Culebololó Y ahora tenían Que hacer Todo lo que Él dijera Y tratarlo Con respeto El aquí Llega donde La valentina Y le da Reporte Y como Mataron A dos demonios Y no hubo Víctima Dejan pasar La vaina Ey Y al día Siguiente El vale Se para Como de costumbre Monta la olla El café Se relaja Todo melo El albarito Se para Come también Todo melo Cuando de repente Bra Hablen Par de cachones Marica la valentina Manda a la lea Vivir pa allá Yerda Pero Pule problema De convivencia Con esa lea Llega la noche Y el vale aburrió Destapando el baño Del mama El mojón Que dejó esa lea Yerda Le hace la seña Marica Ey El cole no se las creía Y se encierran Y la lea provocando Sí señora Hay trama en esta mundad Le dice que se las podía Agarrar tres veces Por todo lo que hizo Por ella Ey Pero esa mundada En el próximo capítulo Se las debo ahí De ver que así Que Si te gustó este video Déjate un like por ahí Bien chévere Vagano Que yo lo pille Compá Ya saben que la meta Son tres mil Mani Ya saben que puedes ser Colaborador del canal Y así apoyarme Que yo siga hablando Verga Saludito especial Para los colaboradores En este caso Marla Maestre Meyer Que anda firme Como la mancha El papoche Mani Aquí Esta vez le quiero mandar Saluditos especiales A los coles De Instagram Un saludo para Jaime Ser Que dice La tercera es la vencida Mani Coronaste pana José Viloria Desde Montelíbano Gracias Montelíbano Me despido con la del viejo zorro Eso va Eder Gómez Desde la ciudad bonita Desde Bucaramanga Un saludo a mi hermano Eres la gabe El pana Y amo el arroz Que me dice Que me sigue Desde que empecé Y todavía no lo he saludado Así que aquí está Tu saludo compá Relájate Ya sabes que puedes Seguirme en Instagram Si quieres que te salude Mani Sígueme en todas mis redes sociales En Twitch Facebook En Twitter También estoy publicando Maricadas Mani Saben como es el cuento Y espero les haya gustado el video Los quiero mucho Ey Estoy haciendo videos seguidos Para que nos hablen Verga en los comentarios Esta noche voy a beber Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche No hay cerrucho Cerrucho